Bien, bien Pido al mundo laboral Solo diez horitas nada más Tu espalda lo agradecerá Y tu oficio sin duda el que más Ya tengo un contrato Un trato cerrado Ya tengo el contrato indefinido Y no tengo dinero para la TV Y tú con un Porsche Un nuevo BMW Cuánto tiempo puedes aguantar Dile adiós a tu vida social Tu espalda lo agradecerá Y tu jefe sin duda el que más Tres, tres, tres Ya tengo un contrato Un trato cerrado Ya tengo el contrato indefinido Y no tengo dinero para la TV Y tú con un Porsche Un nuevo BMW 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.